Sabino Montenegro, director de Residencial La Estancia y presidente de Integra Residenciales, brinda hoy recomendaciones para evitar y prevenir contagios de la nueva variante Omicron a directores de residenciales, familiares y residentes. Hola, ¿qué tal? Desde la Asociación Integra Residenciales queremos recomendar a todos nuestros residentes y a sus familias a suspender las visitas y las salidas por los próximos 15 días. Esto es debido al avance de la pandemia que en los últimos días ha afectado a decenas de centros de nuestra asociación. Se vienen duplicando semana a semana los contagios en los residenciales y vemos comprometida nuestra atención debido a que los funcionarios, los que trabajamos en dichos centros, al estar contagiados tenemos que hacer una cuarentena obligatoria entre 7 y 10 días. Hasta el día de hoy esa situación viene siendo controlada, pero hemos estudiado y nos han recomendado los técnicos que estudian la pandemia de que hagamos este esfuerzo por estos próximos 15 días en suspender las visitas y las salidas. Hemos recibido con agrado de las familias que han estado de acuerdo en esta situación y en esta recomendación que estamos haciendo desde la asociación para lo más de 110, 115 residenciales que la integran, para la más de 2.500 personas que cuidamos. Es un pedido también desde nuestra asociación para cuidar a quienes son muy necesarios y quienes han trabajado mucho, que son las personas que cuidan, los cuidadores que trabajan en todos nuestros centros de larga estadía. Así que para cuidarnos a ellos tenemos que hacer este esfuerzo de suspender las visitas y las salidas por los próximos 15 días. Muchas gracias por su atención, como siempre, por la comprensión que han tenido las familias y estamos a la orden y estaremos informando, como siempre lo hacemos, a toda la ciudadanía, a todos nuestros residentes y a todos los familiares, como siempre lo hacemos. Muchas gracias y a la orden, como siempre.